Ay, ¿qué tal? Ya se llevó la bocina. Todo quiere ella. Todo quiere. Todo quiere. Oigan, y pues les contamos que después de que tuvo... ¿Se acuerdan que hace poquito nos enlazamos telefónicamente con Maribel Fernández La Pelangocha que nos contó que tuvo problemas de salud otra vez con el corazón? Bueno, pues regresó al hospital porque ella ni cuenta se había dado, pero resulta que se le desconfiguró el marcapasos y entonces ya otra vez se estaba empezando a sentir mal. Imagínate nada más. O sea, ¿se le apagó o qué? Se le apagó. Figúrate y ella nos cuenta. Lo tuvo que resetear. Vengo a que me chequen y a ver si me dan de alta y van a checarme el marcapasos ahorita porque yo no sé cuál es la palabra correcta, pero como que está un poco desfasado, me estoy agitando, en fin. Pero suele pasar, me explicaba el cardiólogo, entonces lo que tienen es que ponerlos en, no sé, en una frecuencia especial, no sé los términos, pero tienen que adecuarlo bien porque sí, me siento un poquito sofocadita, pero esto creo que tiene, tiene arreglo. No puedes pasar por filtros, no puedes tener cerca imanes y cosas. Y ahora que me dio el otro infarto, pues me tuvieron con muchos aparatos. Yo no sé, tal vez ahí se haya, no sé, no sé, se haya desfasado, ¿cómo dijiste? Desconfigurado. Desconfigurado eso. Ándale, a lo mejor. Y entonces, pues eso lo van a ver ahorita y aparte de todo me va a checar el cardiólogo, a ver si ya puedo estar dada de alta. Miedo. Miedo existe. Claro que existe, existe mucho, mucho temor. O sea, yo era una gente que si me duele algo, decía, yo no voy al doctor, me van a decir que no tengo nada. Y ahora, o sea, si me empieza a doler el brazo, sí, me quedé tan traumada, digamos, tan traumada con estas dos veces, estos tres infartos que me han dado, que en cuanto siento el dolor del brazo, o que me duele la maníbula, y luego, luego me tenso, porque pienso que puede hacer un infarto, pero también esas cosas tienes que alejarlas. ¿Qué tal? Pero mira que a tiempo que se lo descubrieron. Y ya sí. Se ve muy bien, físicamente se ve muy bien. ¿Requete bien? Oye, qué buen programa era mi secretaria, ¿verdad? Me encantaba, qué joya. Sí, todos eran divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!